hola buenas tardes este es el vídeo número 2 para la solución del ejercicio ya en el vídeo 1 hemos calculado el inciso a vamos por el inciso b ok trazamos unos puntos dijimos que la derivada de cualquier recta es la pendiente m y calculamos la derivada de u y después sustituimos los valores ok vamos a hacer prácticamente lo mismo solo que en esta ocasión v es un cociente tenemos para el inciso para el inciso b que v de x es f de x sobre g de x ok entonces voy a dejar que ustedes calculen la derivada de v usamos la regla del cociente sería v por la derivada de u menos u por la derivada de v que sobre v cuadrada sería g de x elevado a la 2 y acá necesitamos calcular entonces algunas pendientes por ejemplo vamos a calcular la pendiente d c de c de si me preguntan por qué la pendiente de c de bueno es que necesitamos para el inciso b necesitamos calcular la derivada de v en el valor 5 entonces tenemos que calcular más o menos la pendiente donde está el 5 por ahí incluido que entonces la pendiente de m la pendiente de c de dijimos que en el primer vídeo ya teníamos los puntos por acá c era 2 4 y d era 5 3 entonces la pendiente quedaría como 3 menos 4 y 5 menos 2 3 menos 4 es menos 1 5 menos 2 es 3 eso nos daría menos un tercio y eso sería f prima de x en el intervalo sería en el intervalo de 2 a 5 2 a 5 2 a 5 que pongo corchete porque estoy tomando en cuenta tanto al 5 como al 2 como al 2 como al 2 como al 5 ok lo que estoy diciendo con la pendiente igual a menos un tercio es que la derivada perdón la derivada de f de 2 a 5 es de menos un tercio ok ahora vamos a calcular la derivada de la pendiente perdón de f la pendiente de f que en ese es el punto 2 0 y e veces 5 2 ok entonces eso quedaría como 2 menos 0 sobre 5 menos 2 sería 2 sobre 3 2 tercios y eso sería g prima de x en el intervalo cual intervalo también estoy considerando el 2 5 ok entonces como nota podemos decir que 5 5 se está trabando esta cosa 5 pertenece al intervalo 2 pertenece al intervalo 2 entonces podemos ya calcular f prima perdón v prima de 5 y quién es quién sería dice g de x en este caso g de 5 f prima de 5 de 5 menos f de 5 por g prima de 5 sobre g de 5 y esto elevado al cuadrado eso es igual a a que g de 5 si nos fijamos en el 5 la función g es 2 f prima de 5 acabamos de decir que es menos 1 tercio menos f de 5 cuando x es 5 la función f es 3 y g prima de 5 acabamos de decir que es de 2 tercios esto sobre g de 5 g de 5 dijimos que era 2 y eso está elevado al cuadrado obtenemos menos 2 tercios menos 2 sobre 4 y esto es igual a tener que serían 6 tercios menos 2 tercios esto es menos 8 tercios sobre 4 podemos colocar acá un 1 y eso nos da menos 8 sobre 12 la mitad de 8 sobre 2 la mitad de 8 perdón sería 4 la mitad de 12 es 6 luego el resultado es de menos 2 tercios la mitad de 4 es 2 la mitad de 6 es 3 y pues parece que todo está correcto voy a acomodar aquí un poquito pues eso es todo espero y les sirva espero sus likes sus comentarios y su suscripción acá recuerde que la derivada de una ecuación lineal es y igual de una ecuación lineal y igual a mx x más b sería m ¿no? esa sería la forma general de una recta pues eso es todo espero les sirva espero sus likes sus comentarios su suscripción perdón si ya lo dije saludos y hasta pronto bye 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 voy a mover eso hacia abajo a no a a a a Gracias. Gracias.